Hay que recalcar que es voluntaria en el Uruguay, si bien existe como un estímulo indirecto que es la posibilidad de que se remunere el día a la persona, que eso significa un esfuerzo del sistema porque hay que pagarle a esa persona y a la persona que suple determinados servicios el trabajo del donante. Pero como decíamos, la situación acá, nosotros se está dando un promedio de 70 volúmenes de sangre mensuales en el hospital y tenés un promedio de 50 donantes, o sea, siempre tenés un déficit de donantes. Es muy importante el tema de la donación porque ayuda tanto a personas que tienen patologías oncológicas, renales, que precisan a veces porque tienen una anemia por su patología, para poder realizar intervenciones quirúrgicas complejas que se realizan acá en este hospital y en todo el país. Entonces, digo, hubo situaciones de emergencia donde la persona, por diferentes causas en la intervención, tiene mucha pérdida de sangre y hay que reponerlo. Y bueno, la campaña este año tiene como eslogan La Sangre nos Conecta a Todos, como hablando de que esa conexión que hay es ayuda y también habla de comparte la vida, porque también eso ayuda a salvar las vidas. Y entonces es muy importante subrayarlo y recalcarlo que si bien el Uruguay, gracias al Servicio Nacional de Sangre, su sistema de logística, la interconexión de todos los bancos de sangre, que hace que todo esto sea posible, las intervenciones, las urgencias, pero tenemos un déficit actualmente de donaciones. No, 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 no. Gracias. 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 Gracias.